Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es una telequipo de Tigres en contra del New York City Crack, dejo ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que los Tigres vencerán al New York City Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido Y también comenta desde qué ciudad o país es que apoyas al equipo de Tigres Les estaré dando like a todos los comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video Cracks, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes les quiero pedir un favor bastante especial Quiero que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en vivo y en directo las eliminatorias de la CONCACAF 2020 Así que amigo ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete para que no te pierdas de estos grandes partidos Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Tigres busque vencer al equipo de New York City Cracks, este partido corresponde a los cuartos de final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF Y se jugará en Estados Unidos en el Orlando Stadium Amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Así que crack, no te despegues Y bueno cracks, el día de hoy tendremos un partidazo correspondiente a la CONCACAF Champions League Cuando los Tigres vuelvan a la actividad con la misión de firmar su boleto a la siguiente ronda Y es que amigos, tienen la ventaja, pero tendrán que medirse al New York City Que saltará por la remontada en la cancha del Orlando City Stadium Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres Los Tigres dirigidos por el Tucafretti Vienen de una mala campaña en la Liga MX Ahora amigos, los Tigres llegan con la ventaja a este partido Debido amigos, a que en el partido de ida vencieron al New York City 1 a 0 Y ahora buscarán aprovechar que tienen la ventaja para amarrar su pase hasta las semifinales Por otro lado amigos, tenemos al equipo de New York City Equipo que tampoco la pasó nada bien en la MLS Únicamente avanzó a la fase final Pero quedó eliminado en la primera ronda Al perder en penales ante el Orlando City La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue en el mes de marzo En esa ocasión, Edu Vargas adelantó al Tigres en la ronda Anotando un gol en el minuto 93 Y bueno amigos, dicho todo eso, el partido entre Tigres y New York City Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos podrá seguirlo por la señal de TUDN A partir de las 7pm hora del Pacífico Y a partir de las 10pm hora del Este Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video